Caminamos juntos a un mejor futuro, con un mismo anhelo, con una visión Caminamos juntos, nada nos detiene, llevamos a calle y en el corazón Caminamos juntos a un mejor futuro, con un mismo anhelo, con una visión Caminamos juntos, nada nos detiene, llevamos a calle y en el corazón Caminamos juntos con fe y alegría, la mirada puesta en nuestra misión Caminamos juntos y comprometidos, tenemos la fuerza y la inspiración Construyendo una nueva ciudad, la mejor de las americanas Sabemos que tenemos el potencial, de la mano de un líder que ve todo posible Que con su experiencia nos ayuda a crecer Caminamos juntos a un mejor futuro, con un mismo anhelo, con una visión Caminamos juntos, nada nos detiene, llevamos a calle en el corazón